La demencia puede afectar a cualquiera. A menudo los cambios son evidentes después de varios años, pero no todas las personas padecerán de esta enfermedad. La demencia es resultado de cambios en el cerebro. Las personas con demencia pueden tener dificultades para recordar cosas o tener problemas con las tareas diarias. Pueden comportarse de modo no habitual y tener dificultades para comunicarse con los demás. La buena noticia es que haciendo algunos cambios en nuestras vidas, 4 de cada 10 casos de demencia podrían prevenirse. Existen 12 factores que afectan su riesgo de demencia. Estos son hipertensión, obesidad, diabetes, inactividad física, lesión cerebral traumática, pérdida de audición, alcohol, fumar, contaminación del aire, depresión, aislamiento social, poco acceso a educación. Entonces, ¿qué puede hacer usted para reducir su riesgo de demencia? La presión alta, la obesidad y la diabetes pueden aumentar nuestro riesgo de demencia, pero podemos reducir este riesgo si nos mantenemos sanos y activos. La actividad física es una de las mejores cosas que usted puede hacer por su cuerpo y su cerebro. Y comer una dieta sana y equilibrada, rica en frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales, pero baja en azúcar y sal. Las lesiones en la cabeza pueden aumentar su riesgo de demencia, así que recuerde proteger su cabeza. Además, poder oír bien es importante para la salud del cerebro, entonces use un audífono si lo necesita. El alcohol en exceso aumenta su riesgo de demencia, por lo que si bebe alcohol, hágalo con moderación. Y evite el tabaquismo, nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. El aire limpio también puede contribuir a la salud de su cerebro, así que en lo posible, reduzca su exposición a la contaminación del aire. Cuidar su salud mental es importante para su cerebro. Así es que si usted o alguien que conoce se siente deprimido o deprimida, busque ayuda profesional. La soledad afecta la salud del cerebro. Entonces, manténgase conectado con su familia, sus amigos y la comunidad. Mantener su mente activa y aprender nuevas habilidades mantiene su cerebro sano. Por eso es importante aprender desde una edad temprana y durante toda la vida. Recuerde, coma sano, haga actividad física, proteja su cabeza de lesiones, revise su audición, evite fumar, no beba demasiado, reduzca su exposición a la contaminación del aire, manténgase socialmente conectado o conectada, siga aprendiendo y hable con su médico o médica si lo necesita. Lo que hacemos durante toda nuestra vida afecta nuestro riesgo de demencia. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para actuar. Para más información sobre demencia, visite www.movingpictures.org.au. Gracias. 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 Gracias.